La reina fiel es una novela histórica. ¿Qué te ofrece una novela histórica? En primer lugar, un viaje al pasado. Exploras otro mundo, te adentras en unos personajes que, de pronto, se te hacen cercanos, familiares, muy actuales. La reina fiel te ofrece un viaje a los reinos hispanos en pleno siglo XV. Te sumergirá en la vida de una corte real. Te adentrarás en los salones, bailarás sus danzas, escucharás sus poemas, te implicarás en sus intrigas y desvelarás sus secretos. Te verás envuelto en la tumultuosa historia de los reinos mediterráneos a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero, sobre todo, vas a conocer a un personaje, María de Trastámara, reina de la Corona de Aragón. Con apenas 18 años, se convirtió de pronto en la mujer más poderosa de tres reinos. Conocí a María de Trastámara leyendo la tesis doctoral de mi madre, Montserrat Toldra, profesora de historia y apasionada investigadora. Quedé fascinada por el personaje de la reina María. Como esposa de Alfonso V, el magnánimo, ha quedado eclipsada por la fama y las hazañas de su marido. Pero su vida es apasionante y pensé que sería hermoso poder contar su historia dando voz a esta reina tan injustamente olvidada. Y así es como nació esta novela. La tesis de mi madre y su monumental trabajo me aportaron la documentación necesaria. Pasé dos años estudiando, enfrascada entre cronologías, listas de personajes y leyendo para lograr una ambientación de la época. Después, sólo faltaba entrar en el personaje. Un buen día, la voz de María resonó dentro de mí. Fue un momento mágico. Desde entonces, María me fue dictando su vida a través de los diferentes acontecimientos históricos y los otros menos conocidos de su vida cotidiana. Si tuviera que resaltar algo sobre esta historia, es el heroísmo de una mujer que se mantuvo fiel a su esposo y a los intereses de la corona en circunstancias muy adversas. Tuvo que afrontar guerras, revueltas de nobles y campesinos, piratería, la hostilidad de las cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, la corrupción reinante y las intrigas de nobles y eclesiásticos. En todo momento ejerció con energía su cargo de gobierno, pese a que gozaba de una salud muy frágil. ¿Cuál fue su secreto? Sin duda fue su gran amor. María fue una reina enamorada que amó a su esposo quizás hasta extremos que hoy nos parecerían ilógicos. Su fuerza fue ese amor, pero también su tragedia, porque nunca fue correspondida. Lo extraordinario es que este amor trascendió incluso la documentación que se conserva sobre la reina. Sus cartas oficiales, las crónicas, los romances de la época. Y esto es lo que también he querido plasmar en la novela. En La reina fiel, María toma la palabra y nos va relatando su historia, con la profundidad de una anciana que medita y con la pasión de una joven enamorada. ¿Quieres viajar al pasado? ¿Quieres conocer los secretos de nuestra historia a través de la vida de una mujer extraordinaria? ¿Quieres experimentar sus desafíos, sus emociones, su coraje? Esto es lo que encontrarás adentrándote en las páginas de la reina fiel. Gracias por leerla.